Música Te hablarán de mí incontables meses Y me echarás de menos en un par de meses Voy a provocar en tu vida un tormento Cuando no me salga de tu pensamiento Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Y te las arregles con la depresión Saldrá a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Porque yo no quiero a alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca del ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener ganas de sentirme cerca de ser el amor Dentro de la alberca Mientras que yo siento atracción por otra Tú vas a rodar como una pelota Resultaste ser una mentirosa Te hizo falta mucho para ser grandiosa Voy a eliminarte de mi corazón Y te las arreglas con la depresión Saldrá a la luz Que fuiste inmadura Infantil extrema para tu estatura No era necesario en tu autoestima Pero yo no quiero a alguien que me lastima Vas a tener ganas de dormir conmigo De darme besitos cerca del ombligo De morderme el cuello como de costumbre Y no saber de mí será tu incertidumbre Vas a tener ganas de sentirme cerca de ser el amor Dentro de la alberca Mientras que yo siento atracción por otra Tú vas a rodar como una pelota Como una pelota Mientras que yo siento atracción por otra Escuchas las producciones de Suri DJ Dentro de la alberca 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 Gracias.